Robaron un allanzamiento entre las 9 y 10 de la noche, porque el hijo mío llegó a las 11 de la noche a la casa y el auto ya no estaba. Y él pensó que yo andaba trabajando, y cuando me levanté en la mañana, porque yo trabajo en la feria, en la felicura allá en Curicó, y me levanté a las 1 y media de la mañana y el auto no estaba. Y fui a trabajar en bicicleta. Y por ahí como a las 5.20 de la mañana, escuché una noticia que habían chocado unos cabros, unos jóvenes aquí en Romeral. Y me llamaron los carabineros y me dieron las características del auto, por una muñequita que yo estaba saliendo. No se veía muy bien el auto, porque como estaba de espalda me dijeron que no se veía bien el auto. Y me dijo acaso yo andaba saliendo una muñequita de peluche de la señora de Popeye, la flaquita con un dado rojo. Yo le dije que sí, porque lo tenía asado en los parlantes, asado. Y claro, y es mi auto. Oye, usted, yo lo veo, usted es muy afectado de verdad, porque me imagino que además era su... Es un año de trabajo, para poder juntar monedita para comprar un autito para salar. Y que me lo roguen y perderlo de un dios. Pero mal, no es tanto el auto, sino que por la muerte de los carros, los jóvenes también. Pero igual duele, porque es una herramienta de trabajo de uno. Malo siento por los jóvenes, sí, pero... ¿Y también por el esfuerzo suyo? Sí. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias.